Con mucha precaución, nuestro equipo de En Lo Profundo viajó por el interior de unas cavernas interesantísimas. Estas cavernas se encuentran bajo las aguas, frente a la costa de Limón. Son impresionantes. Son formaciones de millones de años, por donde hoy daremos un paseo. Así que prepárese para disfrutar hoy de una nueva entrega de En Lo Profundo. Limón es tierra fecunda. Fortuna natural que cautiva, donde reina el bosque tropical húmedo, manteniendo un verde intenso durante todo el año. Pero en la costa del centro de Limón, estas grietas indican la existencia de cavernas profundas. Las mismas que hoy vamos a recorrer. El objetivo es peligroso. A 10 metros de profundidad, un paraíso completamente distinto seduce la mirada. La naturaleza marina modeló los corales en los más diversos tamaños y formas. Divisamos la primera caverna. La concentración es absoluta. La poca visibilidad podría convertirse en el principal enemigo. Mezclas de luz y oscuridad dibujan el panorama. Las cavernas podrían tener 15 metros de profundidad. Cada templo de roca que observamos abre una innumerable cantidad de cavidades, descubiertas en 1975 por el buzo Eduardo Hernández. Estas cavernas son un laberinto, donde solo existen dos aberturas que llevan a la superficie. Ahora, el escenario es asombroso. En este otro punto de la costa limonense, donde también se extiende en otro grupo de cavernas. Estas galerías poseen distintas profundidades. Las recorremos lentamente. Estamos frente a un fenómeno que se gestó hace millones de años. Los techos rojosos hacen más peligrosa la travesía, pues las burbujas golpean las paredes que levantan grandes cantidades de sedimento. Se trata de un perímetro de 80 metros. Cada cueva tiene unos 5 metros de ancho. Un cuerpo geométrico de rocas con vida propia. Donde las luces llegan a las profundidades con un brillo intenso. Dejándonos conocer a los habitantes de este extraño lugar. Rara vez es el hombre el primero en conquistar estos encendidos parajes. Ellos ya los habitaban. Criaturas hermosas y coloridas. Viviendo entre laberintos. Refugio para comunidades variadas, como los hermosos peces salivones. Una maravilla bajo el mar que requiere de extremo cuidado. Un tesoro de roca en las profundidades.